Hay una, no es una fábula, pero sí como un cuento moral. El personaje se llama Narudín, que es muy popular. Sí, es como el pepito de... Bueno, no es de chistes, ¿verdad? Pero es como el protagonista de muchos cuentos. De muchos como fábulas o cuentos morales en Oriente. No sé si es Medio Oriente o si es la India. Y hay uno muy bueno en donde dos tipos están peleando por algo que uno le dice de una manera y el otro de otra. Y al final se dan cuenta que los dos están hablando de uvas. Entonces, claro, es como si estuviéramos aquí tú y yo, yo dijera uva y tú dijeras grape y nos enfrascáramos. No, güey, es uva. No, es grape. No, güey, es uva. Estamos hablando de lo mismo. Y en ese sentido, y tiene mucho que ver con Narudín en todo el rollo que tiene el personaje, es mucho sobre Dios, ¿no? En el sentido de cómo para el Islam es Mahoma, para los cristianos es Jesús, para los judíos es Yahvé, para los hinduistas, pues el gran Dios que lo abarca a todos sería Brahma o Brahman. Tiene una pinche palabra. O sea, es una cuestión casi de semántica. No casi, literalmente de semántica. En donde, digamos, el fondo está siendo alterado por la forma de una manera bien ojeta. Pero estamos hablando de lo mismo y se trata de lo mismo. Claro. Al final del día, quieres creer o no en Dios, nada más lo estás nombrando de maneras distintas a partir de narrativas distintas que hemos creado como especie porque funcionamos con narrativas. Y es una estupidez pelearte por la narrativa cuando lo importante es precisamente el valor epistémico de esa narrativa, ¿no? O sea, es esta idea también lo platiqué con un chavo que se llama Jason Silva, que hablábamos sobre las religiones y cómo las religiones muchas veces surgen de espacios psicodélicos. Entonces, él te dice, tú puedes tener un trip y tu trip va a ser alimentado por estímulos que viste tú en ese momento. Entonces, si tú estás en un contexto muy, no sé, indígena, pues vas a ver figuras indígenas que alimentan tu construcción de la narrativa porque a fin de cuentas tu mente está sobreestimulada y tiene que encontrar bloques léxicos con lo cual crear una historia que te haga sentido para ti. Entonces, lo importante no es esa historia. A mí no me intentes convencer que tu trip es lo cierto. Lo importante es qué te hizo hacer ese trip. ¿Hacia dónde te llegó? Eso es lo importante. La conclusión a la que llegaste. Si tu trip te hizo ser una excelente persona, ok, convénceme de esa conclusión. No me convenzas de lo que tuviste porque eso es algo muy personal y es hasta absurdo querer convencer a alguien de lo que para ti fue tu trip, que es algo tan personal que construyó tú propiamente, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Tiene este trip que además siempre empieza por un cabrón y es subjetivo totalmente y no sabemos si viene de que sí está atacado por los dioses, eso solo se metió un pinche hongo, ¿no? Bueno, es que puede venir de cualquier lado. Y lo que hace es tratar de convencer a la gente que su trip es el correcto, ¿no? Y generalmente, este que originó todo se muere y llega otro cabrón y dice, sí, su trip es el correcto, pero no era tan así, era más así. Y entonces empiezan las distintas interpretaciones, empiezan a cambiarlo y entonces empiezan a institucionalizarlo y empiezan a decir que es su neta, que es distinta a la de aquellos. Y ahí ya valimos mal. Sí. ¿No? Y ese es el gran problema de la religión en el mundo. O sea, una palabra que significa reunir, religar, religión, lo único que ha hecho es separarnos, apartarnos, llevarnos lejos de nosotros mismos, ver al otro como un enemigo, ver al otro no como complemento. Y me parece un gran error. Y todo a partir de las narrativas que se vuelven dogma. Claro. Que ese es el gran problema. Para mí el gran problema no necesariamente son las narrativas, es dogmatizar a las narrativas, que es lo que hacemos constante y consistentemente. Como personas, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia narrativa y entonces nos dogmatizamos, en pocas palabras, nuestra existencia de una manera particular, individual, cada uno de nosotros. Y las religiones lo que hacen, y la política y la ciencia, es dogmatizarlo todo. Sí, outsourceas esa construcción que debería ser interna. Totalmente. Pero lo pones como la tabla de la ley, literalmente. Y como no tienes esa capacidad de analizarla mediante la introspección, porque fue outsourceada y te llegó solamente la narrativa fija, no eres flexible a la hora de dialogar. Exacto. Sí. No, porque estás neteando y entonces tu neta es la neta. Y nada, yo tengo problemas con eso porque soy muy antidogmático y soy tan antidogmático que todos los días cuestiono mi dogma antidogma. No, pues sí, porque yo mismo digo, no, a ver, no, me estás pasando de lanza, güey. O sea, de mi dogma personal, ¿ok? Yo no voy por la calle diciendo, a ver, güey, yes. Crean lo que yo quiero, en lo que yo creo, no. O sea, en realidad me vale madre lo que la gente crea. Respeto lo que la gente cree, pero no me meto. Es que también esta parte evangelizadora de las religiones es lo que los hace tan... Es la que lo hizo tan exitoso, porque si no tuvieran ese elemento evangelizador, pues no se compartiría. Pero es lo que los hace también tan divisivos. Totalmente, pero las religiones y la política. Ahora, ¿cómo ha evangelizado al hombre? Con la espada. No ha evangelizado con la convicción y con el corazón. Ha evangelizado con la espada. ¿Cómo evangelizó el conquistador español al indígena y al mestizo mexicano? Con la espada. Y a la de a huevo. Sí, sí. Claro, y nos ponen todas estas historias bonitas de que a un indígena se le apareció la virgen. No, pues ok, son narrativas bien chingonas para... Para hacerlo más compartible, sí. Sí, son cuentos de hadas, ¿no? O sea, igual que la Biblia, ¿no? Pero me parecen de muchas maneras muy equivocadas. Y nada, sobre todo, o sea, si tú lees la Biblia, libro hardcore violento. O sea, Dios es un ojete, es un ojete, es el patriarca. No me hiciste caso, muere. ¿Por qué, güey? ¿No que eras compasivo? Es muy loco, pues. Y creo que en el siglo XXI está empezando a suceder, pero poco a poco van a ir cayendo los dogmas. Se va a polarizar, se está polarizando más. Entonces, por eso los radicalismos de todo tipo, porque siempre que hablamos, decimos radical, ah, sí, Islam. No, no, mame. O sea, ya vieron a George W. Bush o a Trump. O sea, esos son radicalismos políticos evangélicos. O sea, está en absolutamente todas las religiones y está en absolutamente todas las pseudo ideologías políticas, porque las ideologías han muerto. El pensamiento, por desgracia, ha dejado de existir como existía antes y ahorita el pensamiento y la discusión inteligente es mínima y estamos a un nivel de discusión, y sobre todo en este país con la polarización que hay, en todo el mundo también, a un nivel de un clásico Chivas América. O sea, no hay una discusión, lo que hay es pura víscera. Claro. Pero no hay contenido. O sea, lo que hay es una emoción de, o sea, de águila, 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 chiva, chiva, chiva. Bueno, ok, güey. Y otra vez volvemos a algo. ¿Y qué hay detrás de eso, cabrón? ¿En dónde está el origen? ¿Por qué le vas a eso? Es más, ¿por qué te identificas con eso? Sí, también porque involucra un pensamiento, el no tener estos, o sea, el que no te den estas piecitas así tan ya digeridas, involucra un pensamiento y una introspección que te lleve a ti mismo a tu propia conclusión.